5, 4, 3, 2, 1, dale! 300, derecha 5, para no atajes izquierda 3, se cierra Derecha 5 y no atajes izquierda 3, se cierra Para derecha 4 y recorte izquierda 3, para derecha 2, se cierra Para izquierda 6, para derecha 6 larga, se abre 30, sigue a la derecha Para izquierda 2, se cierra, para derecha 3, para izquierda 5, recorta un poco Para derecha 5 larga, sobre rasante, e izquierda 5 pronto, sobre rasante Se abre 50, derecha 1 larga, se abre Izquierda 4 pronto, se abre y se cierra izquierda 4, muy larga, 80 Derecha 2, recorta un poco y derecha 3, recorta Izquierda 3 larga, se cierra, sigue a la derecha, sobre rasante, 80 Y a fondo, izquierda 150, izquierda 6, 50 Derecha 4, se abre 6, extra larga, se cierra sobre rasante en el poste Izquierda 4, extra larga, se abre 6, 60 A fondo derecha 50, izquierda 3 larga, para derecha 5 larga, y derecha 4, corta Izquierda 4 larga, se cierra, para derecha 6 larga, sobre rasante, frena 30 Derecha 1 larga, se cierra Izquierda 3 larga, se abre 100 Izquierda 3 larga, se abre y se cierra para derecha 5, 30 Derecha 2, se cierra Para izquierda 6, para derecha 5, recorta un poco Izquierda 5, se cierra Para derecha 5 larga, se estrecha, 30 Izquierda 4, se abre 6, extra larga, 30 Derecha 5, sobre rasante, sigue a la izquierda Y 30 Derecha 4, recorta un poco Para izquierda 3, se cierra, 100 Derecha 6, 150 Derecha 6, 30 No atajes izquierda 3, se cierra Para derecha 4, muy larga, se abre para izquierda 5, larga 30 Derecha 3, larga Para izquierda 4, extra larga, se abre Para derecha 5, extra larga, se abre para izquierda 6 Para derecha 6, larga Para izquierda 4, muy muy larga Se abre, sigue al centro, 30 Izquierda 6, para derecha 5, extra larga, se cierra, 100 Derecha 4, para izquierda 4, larga, se cierra Para derecha 4, 80 A fondo derecha, sobre rasante, para izquierda 5, 40 Izquierda 3, se cierra Para derecha 3, izquierda 5, larga 50 Izquierda 6, ojo 30 Derecha 3, se cierra Se abre 6, larga Izquierda 3, izquierda 30 Izquierda 2, larga Se cierra para derecha 3, se cierra para meta 50 Y paramos Estadual Isquierda 6, territorio cous Ojo en Si Ojo Ojo 洲 Ojo En Si